Los avances de algunos de los estrenos más esperados del 2015, tanto para chicos como grandes, debutaron en línea esta semana, como fue el caso de la cuarta entrega de la franquicia Parque Jurásico, que hoy se titula Mundo Jurásico. El monstruo, un dinosaurio genéticamente modificado, no aparece en el trailer, por lo que los fans deberán esperar hasta el próximo año para conocerlo. También se lanzó el teaser Pan, la nueva película de la historia clásica de Peter Pan, dirigida por Joe Wright, y el trailer de Cenicienta, una nueva versión de este clásico de Disney que se suma a la apuesta de la compañía por realizar versiones de los cuentos animados en carne y hueso. Para conocer más sobre esta nota, entra a reporteindigo.com.